No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto o un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Iba a hacer un vídeo sobre el foro económico de Davos, sobre todas sus contradicciones y sobre el hecho de que se trata de un foro socialista, pero Javier Milei ha venido hoy y ha roto todos los esquemas. Ha dado un discurso en Davos que todavía no he escuchado, pero que promete. Así que lo que vamos a hacer, sin preámbulos, es verlo juntos y reaccionar a ello. Venga, vamos con el vídeo. Sí, señor. Tengo muchísimo interés en ver qué es lo que ha dicho Javier Milei en el foro de Davos. El foro de Davos es un foro que yo inicié a seguir hace 10 años y con mucho entusiasmo fui un apasionado seguidor de todas las conferencias hasta prácticamente la pandemia. A partir de ahí cambié radicalmente mi posicionamiento sobre el foro. De esto te hablaré en otro vídeo, te diré el motivo. Y ya prácticamente le he perdido el interés. El foro de Davos ya no es lo que era, es otra cosa cada vez más asociada a la agenda 2030, cada vez más con una huella muy socialista. Y claro, me llamó mucho la curiosidad de que Javier Milei fuera allí, sobre todo después del discurso de Sánchez ayer cuando decían precisamente, hablaba de fuerzas reaccionarias casi aludiendo a las derechas y a las fuerzas libertarias. Pero bueno, la tarjeta de visita de Javier Milei era esto que estás viendo aquí. Milei aterriza en Davos. Vengo a plantar las ideas de la libertad a un foro socialista contaminado por la agenda 2030. Con esa tarjeta de visita yo creo que merece la pena analizar, leer, escuchar sobre todo qué es lo que dijo. Así que vamos a ver directamente su discurso. Como es el español, lo tenemos aquí. Solo lo tenemos que escuchar y reaccionar. Vamos allá. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Bueno, un minuto de discurso y ya ha dado a la línea de flotación al Foro Económico Mundial, un foro que está creado sobre la base de la regulación globalista de todos los estados. Un foro que se basa esencialmente en tomar decisiones para después a los estados, a los gobiernos de cada país, decirles qué es lo que deben de hacer para supuestamente perseguir el progreso en sus países. Donde unas mentes pensantes se arrogan la potestad de concebir el mundo casi desde una visión privilegiada y considerar que su visión del mundo privilegiada es la correcta y que los gobiernos las tienen que implantar. Entonces, en un primer minuto, ¿cuáles son las palabras claves de Javier Milei? El mundo occidental en peligro, socialismo, pobreza y buenas intenciones, pero traen escasos resultados. Seguimos. Nadie mejor que nosotros, los argentinos, para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Mientras que cuando abranzamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sí es importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PIB per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey. Una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. No solo que el capitalismo generó una explosión de riquezas desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PIB per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PIB per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PIB per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PIB per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PIB per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista, y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena, y en consecuencia bregan por la justicia social. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva, o al caso alguno de nosotros puede decir que pagan los impuestos de manera voluntaria. Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Bueno, hasta aquí utiliza, habla con autoridad, porque utiliza primero su propio caso, Argentina. Y después de haber dado una serie de datos irrefutables acerca de cómo el capitalismo contribuye a la riqueza a nivel mundial, se centra en la valoración moral de lo que es la filosofía colectivista, y cómo la filosofía colectivista es injusta, porque se basa en cobrar impuestos. Esto es muy interesante porque el primer discurso sobre el capitalismo, Milley no es tonto, y tampoco los asistentes lo son. El foro económico mundial de Davos tiene como primeros asistentes a los capitalistas, los que defienden precisamente el capitalismo. Por tanto, hasta aquí yo creo que no les está diciendo nada nuevo. Pero lo nuevo inicia aquí, porque estos capitalistas lo que pretenden es utilizar a las instituciones para imponer una serie de cambios sociales que van de acuerdo con sus intereses, y es cuyos cambios sociales se financian necesariamente a través de impuestos. Y ahí es donde Milley inicia a erosionar este discurso globalista del foro de Davos. Vamos a ver qué es lo que dice. Hasta aquí el discurso de Milley, es un discurso que va en línea con la audiencia y con la organización del Foro Económico Mundial. ¿Cuál es el elemento de refutación por parte de la agenda globalista del Foro Económico Mundial sobre el discurso de Milley? En este momento es, sí, Javier Milley, lo que estás diciendo está muy bien, pero todo esto no es sostenible a lo largo del tiempo. El mundo se está consumiendo conforme el capitalismo va aprovechando recursos, como si fuera una termita que va comiéndose los recursos. Los recursos son finitos y encima, además, todo este capitalismo provoca una serie de desequilibrios a nivel ambiental. Ahí es donde los globalistas del Foro Económico Mundial pretenden generar una serie de cambios a nivel social de los que quieren convencer a los gobiernos para que esos cambios tengan lugar a través de leyes. Vamos a ver cómo Javier Milley es capaz de sortear este elemento de refutación, que es muy importante. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Aquí se puede intuir el discurso de Javier Milley dónde quiere ir, a dónde quiere ir para refutar esa posible objeción por parte de la agenda globalista. Y es la siguiente. En la medida en la que tú, pretendiendo condicionar entonces al capitalismo a través de regulaciones, acabas interviniendo los mercados, quitas libertad. Y si quitas libertad, entonces quitas progreso. Porque el progreso y la riqueza se basan en la libertad. Aquí está diciendo básicamente que los países que abrazan el capitalismo son países más libres. Y por tanto, en la medida en la que para proteger el medio ambiente, para tratar de hacer que todo sea sostenible, mermas la capacidad de operación de las personas y de las empresas, por tanto mermas la libertad, entonces vas a impulsar una involución. Vas a generar pobreza en lugar de riqueza. Entonces sí tendrás un mundo más sostenible, pero un mundo también más pobre. Y posiblemente un mundo más pobre deje de ser sostenible precisamente por ser pobre. Ahí es donde yo creo que Javier Milei quiere dar el giro. Vamos a ver si es así. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad. Vale la pena preguntarse, ¿por qué digo entonces que Occidente está en peligro? Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y al estancamiento. Porque nunca debe obcibirarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó, fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Aquí yo creo que tenemos el punto más alto de lírica del discurso de Javier Milei, ahogando incluso al hecho de que el socialismo mata, que el socialismo de alguna manera representa un crimen hacia el ciudadano. Y lo que estoy entendiendo yo acerca del giro que quiere dar Javier Milei a esto es, vale, si el mundo capitalista no es sostenible a largo plazo, porque no hay recursos infinitos y nos estamos cargando el planeta, y por tanto hay que regular, pero cuidado, si regulamos, entonces estamos impidiendo la libertad de las personas y de las empresas, por tanto estamos generando pobreza. ¿Por qué? Porque para regular pretendes regular a base de impuestos. ¿Quieres entonces que nos encontremos ante un mundo más sostenible? ¿Vale? Constrúyelo, pero no lo construyas a base de esquilmar a impuestos, al ciudadano y a la empresa. Esta asociación entre sostenibilidad y forzar al ciudadano a que pague más impuestos es una asociación errónea. ¿Se puede conseguir sostenibilidad sin recurrir a los impuestos, sin recurrir a coaccionar al ciudadano y a la empresa? Vamos a ver qué es lo que nos dice Milei. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos, que amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que, sin quererlo, termina siendo funcional la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallos de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercado. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Aquí lo que dice Javier Millet es muy interesante porque básicamente lo que está sosteniendo es que o dejas a las personas operar o si intervienes sobre esas operaciones, estarás ejerciendo una coacción puesto que estarás interviniendo allá donde las personas podrían funcionar por su propia libertad. Por tanto, no intervenga las transacciones entre personas, el intercambio de bienes. Trata de buscar la sostenibilidad del sistema de otra manera que no sea la de erosionar esa capacidad libre de las personas de poder interactuar e intercambiar bienes. No hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando a los que ellos consideran fallos. Pero al hacerlo, no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. Sin embargo, frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Aquí es donde Javier Milei expone muy claramente cuál es el riesgo de intervenir ese libre intercambio de bienes entre personas y empresas. Y es el hecho que abre la puerta al socialismo, abre la puerta a que haya en algún lugar sentado un burócrata, es decir, una persona que no tiene ninguna relación ni ningún conocimiento acerca de todas las geometrías y cuestiones que intervienen en ese intercambio de bienes, pero que decide y altera ese intercambio a través de decisiones que lo condicionan. Y al condicionarlo desde fuera, desde su desconocimiento, desde su ignorancia e incompetencia, puede causar graves perjuicios para todos los agentes que intervienen en esas cadenas de valor asociadas a esos intercambios de bienes. Seguimos. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. Aquí da otro, lanza otro misil a la agenda globalista con todo lo que es la ideología de género. Considerando que ya habían agotado la batalla cultural de la lucha de clases, iniciaron los socialistas a buscar problemas que dividieran a la población. Y esta ha sido la lucha innecesaria, dice, o útil, ha dicho, entre hombres y mujeres. Seguimos, a ver a dónde va, pero promete. El libertadismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y, sí, también de los organismos internacionales. Y aquí otra a la yugular del Foro Económico Mundial, organismos internacionales, aquí se estará refiriendo a organizaciones como pueden ser Cruz Roja, la ONU, todas esas organizaciones que pivotean alrededor de los países, que reciben grandes cantidades de dinero por parte de los gobiernos para mantener esas agendas y que crean redes clientelares para soportar toda una serie de proyectos cuyo único fin es obtener dinero de los gobiernos. Dinero que los gobiernos recaban de impuestos, de la coacción al ciudadano. Es decir, que al final nosotros, esto es el abrirle la puerta al socialismo, tener unas razones para intervenir en la economía y en la vida de las personas y las empresas para pedirles dinero a través de impuestos que dar a redes clientelares y organizaciones supranacionales que con ese dinero mueven los hilos de toda una serie de cuestiones que claramente vuelven a afectar a la libertad de las personas y a las empresas. Aquí es donde Javier Milei va radicalmente en contra del feminismo, en contra del ecologismo woke, por así decirlo, de los últimos años, en contra del aborto, en contra básicamente de todas aquellas medidas que justifican a los estados y a los gobiernos implantar toda una serie de medidas y destinar grandes partidas presupuestarias a proyectos de los que se enriquecen organizaciones ajenas al país que se mueven a nivel global generando influencias entre gobiernos. Vamos a ver a dónde va a parar Javier Milei que ahora está abriendo un melón importante. Este último caso es el más grave tal vez porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y en consecuencia peor nivel de vida. Aquí Javier Milei cierra el discurso, cierra el círculo donde puede haber sostenido lo que supone el capitalismo para enriquecer a las personas, a la población, para generar un progreso, haber ensalzado la figura del empresario como un héroe que genera beneficios sociales, llega a decir que allá donde los gobiernos justifican ante la necesidad, justifican el hecho de intervenir los mercados para alterar esas relaciones que se dan naturalmente entre las personas que son espontáneas para intercambiar bienes, abren la puerta a todas esas ideas y al final generan menos libertad y al generar menos libertad por tanto menos riqueza e invierten la espiral, digamos el círculo virtuoso de crecimiento provocando más bien decrecimiento. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que con distintos nombres o formas buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. Guau, aquí mete todo en el mismo bote. Les da igual que sean comunistas, que se llamen fascistas, socialdemócratas, socialistas, los ha dicho todos. En la medida en la que defienden la intervención del Estado en ese intercambio espontáneo y voluntario de bienes entre personas, da igual cómo se llamen, en la medida en la que defiendan esto estarán coaccionando y en ese sentido, debido a esa coacción al uso de la violencia contra el ciudadano y la empresa para obtener recursos que no son propios por parte de burócratas que deciden en un despacho qué es lo que debe de pagar uno por realizar una transacción, estarán impidiendo la libertad. No hay, para Javier Milei, no hay de cara, no hay desde la perspectiva libertaria una diferencia entre comunismo, socialdemocracia, fascismo u otro sistema porque todos se basan en lo mismo, se basan en coaccionar la libertad del ciudadano. Pero claro, entonces, ¿qué vamos a hacer desde el enfoque libertario? ¿Cuál es la solución? Vamos a ver si la da. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía y tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpeza el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero que nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen a la meditentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto o un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y viva la libertad, carajo. Desde un anarcocapitalista puede ser que la libertad es eso, es menos Estado, punto. Quizá lo estamos viendo desde nuestra perspectiva acostumbrada a ver la presencia del Estado en todas partes de la vida de una persona. Y vivimos como esos elefantes que estuvieron atados de una pata con una cadena a un palo y que en algún momento le rompieron la cadena pero el elefante no se da cuenta porque siente todavía como la pulsera en la pata, pero no se da cuenta de que es libre de actuar, que no necesita ya esa cadena. Pero como ha vivido todo el tiempo con esa cadena, pues no es capaz de concebir su vida sin esa cadena y hacia dónde podría ir. Es posible que después de tantos años de progresión estatalista y presencia del Estado en nuestra vida, se nos antoje muy difícil entender el concepto libertario de Javier Milley. Pero no cabe la menor duda de que todos aquellos que lo llaman ultra, lo único que están haciendo es demostrar su propia incapacidad de pensar fuera de la caja, precisamente de pensar de que no tienen esa cadena ya atada a un palo y que deben de iniciar a moverse. Pero lo que pasa es que a lo mejor les viene muy cómodo no hacerlo. Esta es mi reflexión al respecto, pero me gustaría saber cuál es tu opinión después de haber escuchado este magnífico discurso de Javier Milley. Me posiciono, me ha gustado mucho el discurso y por eso espero tus comentarios. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des a like si crees que además mi comentario añade algo de valor al discurso de Javier Milley te invito a que lo compartas y que te suscribas porque bueno, esta es una línea que yo trato, analizar los discursos de los políticos y ver a veces dónde mienten o ver en otras ocasiones cómo está funcionando su razonamiento con el fin de entender realmente hacia dónde quieren ir y devolverte esa información. Así que nada, con esto es todo, te espero en el próximo vídeo. Un beso. Chau.